Lo que vemos ya complicado es con el día, con el PRD y con Convergencia. Con otro no, pudiera ser del producto de un desprendimiento, como habíamos estado analizando, Martín Orozco, Carlos Lozano, si no salen en sus partidos, si ellos vieran atractivos, que otra serie de partidos nos juntáramos y estuviéramos con ellos ahí, que nos estuvieran encabezando, eso nos interesaría. Si no, lo vemos complicado y nosotros estamos construyendo nuestro escenario hacia irnos solos.